Continúan las acciones de segunda vuelta de azul Chito, de negro Guido Presión le piden en la esquina a Vera, low kick de Canetti Recordemos que Chito Vera en su última pelea fue de menor a mayor Y es al tipo de pelea que apunta, Vera que fue hacia adelante, mete la rodilla Otro rodillazo, lo más terrible rodillazo de Chito Vera está sentido Guido Se amarra la pierna, tremendo rodillazo de Vera que va por la guillotina Vera buscando finalizar, lo tiene Chito Lo lleva al suelo con la guillotina, a ver si consigue la victoria el ecuatoriano Sale bien Canetti, ganado por el triángulo, buena defensa de Guido Se lo saca, pura patada Entró Vera está sentido Canetti que está cortado, entra a tirar manos Va todo o nada Canetti, se la va a jugar Está cortado en el pómulo, quedó terrible, Apple, que a la izquierda de Vera Lo marca, le pega por todos lados, Gerdi está a punto de detener el otro rodillo a Tomás Sale Guido con la cota, le pega Chito, gran momento del ecuatoriano Está aguantando puro corazón Canetti Mete el gancho bajo, Castilla Vera con los codos, está montado Gerdi lo mira de cerca, gira Canetti Va por el Mataleón, lo tiene Vera Se va la victoria para Ecuador o se queda en Argentina, a ver si se puede defender Canetti Señoras y señores, la victoria es para Marlon Chito Vera Tremendo triunfo para el ecuatoriano Le pegó muchísimo en la segunda vuelta y consigue el Mataleón Queijero Tremenda victoria, impactante victoria de Marlon Chito Vera que salió con todo En el segundo round, esa rodilla voladora que lo agarra en el pecho Y me gusta esta imagen de la recomposición, de esa amistad que supo crearse en el Tuf Y que ahora que esperemos vuelva a recomponerse Buen round, el primero para Canetti que a puro corazón aguantó lo que pudo En el segundo los aplausos por parte del público Pero fue notable Como Marlon Vera salió En este round Tienes el castigo que aguantó Canetti Ahí la reacción de Dave Joel, vicepresidente de Relaciones Internacionales Debo ofecer atrás de la mano De Vera que le pegó con todo a Guido Que no lo pudo sacar por knockout Pero que trabaja muy bien la posición Y ante un Guido sentido Casi que finaliza Como se debe El Mataleón Un triunfazo de Marlon Vera Otra vez ganando como visitante Otra vez ante el favorito local Lo hizo contra Pickett Lo hizo contra Kelleher Y ahora lo hace contra Canetti Y el público reconociendo El público de Argentina reconociendo La victoria